Mayor y el Mister 2008 Elegantes, con prestancias En este traje de gala Que van exhibiendo A través del escenario Aunque en esta ocasión Se dirigirán tras la pasarela A tomar asiento junto a las autoridades Que están presidiendo Esta gala de elección De Reina Mayor y Mister 2009 Últimos minutos ya para el músico Esa corona de Reina Mayor Esa banda de Mister Porque se acerca al final de esta gala Con el último pase Y las chicas y chicos Ahora ya en traje de noche también Momento de despedir A Vanessa Morales Vigo Y Kelly Velázquez Cabello Bien, señoras y señores Tercer Deflamante Smoking En representación Desde Cercán Sociedad Limitada Ancor Tiene 18 años Volvar solicitado бегó en el baimen A hola Porque es una frase ay cruising y señor Tiene la frase Ay Deflamante Smoking Te doy La frase Qulace Que es una frase Que es la frase ¿Y qué es? Deflamante Smoking En el baime Gu ancaman ¡Qué es que es mi álgos prima ¡Vamos! ¡B disgate! ¡Sonríe Angkor! ¡Sonríe Angkor, sonríe! El aplauso para el primer aspirante de esta noche. Angkor Reyes Guadó, en representación de Géser Caneser. Damos la bienvenida a continuación al candidato número 2, Raúl San José Ramírez. Raúl tiene 18 años y ostenta la representación de Pastelerías Peraza. ¡Sonríe Angkor, sonríe Angkor, sonríe! Raúl San José Ramírez, aspirante número 2, representando a Pastelerías Peraza. Tercer candidato, Jonathan Manuel Hernández Expósito. Renata, tiene 17 años y representa la boutique del spa Hermanos Díaz. El rey unuso para la aufgeología. … ¡Gracias! Damos la bienvenida ahora al candidato número 4, Pedro Bejarano Hernández. Participa representando a Eudolín y tiene 18 años. Es el candidato número 4, Pedro Bejarano Hernández, que representa a Eudolín. Vamos a recibir al quinto aspirante, Salvador Metene Esuano Payer. ¡Gracias! Tiene 17 años, representa a Pucha Fitness Gym. ¡Gracias! 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 Es el quinto aspirante, Salvador Metenés 1 Mayer, en representación